Con nosotros esta noche, Ernesto Calzadilla, Aida Morales y Denise Herguet del concurso. ¡Bravo! ¡Gracias! Dios santo, compórtense. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Ay, muchas gracias, qué alegría estar aquí. No, pues qué alegría conocerla. ¿Qué es el concurso, Denise? El concurso es una obra que nos cuenta qué pasa cuando la televisión pierde el control. ¡Ah! Como hace segundos, por ejemplo. Aquí se perdió el control. Aquí se perdió el control. Aunque pareciera que no, pero sí. Las mujeres primero, Aida Morales, que ericó verla otra vez. Ay, gracias, mi amor, sí, ya me encanta venir a verla. Bienvenida. Además, yo les dije desde la vez pasada, tiene una energía tan linda este mes. Ay, tan bonita, gracias, Aida. Me encanta, me encanta. ¿Qué hace Aida Morales en el concurso? Ay, yo soy esas concursantes que se mueren por ir a ganarse un premio en el concurso. Esas señoras que su vida la viven a través de la televisión y de esos concursos y de lo que sueñan cuando ven la tele. Entonces, finalmente se le realiza el sueño y va al concurso y conoce a este maravilloso hombre y allí pasan cosas increíbles. Ernesto, usted es el conductor del concurso. Si te gustó este concurso, este te va a gustar el doble. Les va a gustar el doble porque es teatro, porque el público que está ahí forma parte protagónica, protagónico durante toda la pieza, interactúa con nosotros. El teléfono también de la suerte es un protagonista. Como hoy día el teléfono que esta niña, yo haciéndole señas y todo, me vine hoy, me bañé, me perfumé y ella con el teléfono así. No lo viro. ¿Entiendes? Y no me miró. El teléfono es la analogía de lo que significa el teléfono también. En ese momento era el cable a tierra. Cuando estás en directo no había ninguna conexión con Houston, por decir algo, ¿no? Entonces el teléfono de la suerte... Se vuelve un personaje increíble. Totalmente, totalmente. Con el que estamos también interactuando. Es muy entretenida, es familiar, tiene mucho humor, tiene una pistola y todo, qué miedo. Sí, porque hay traiciones, hay intrigas. Lo que nos gusta, pues, ¿cierto? Engaño. Pero nunca hay trampa, trampa no hay. ¿Cómo? Trampa no hay. No lo sabe. Depende. ¿Pero qué quieres que te cuente? Anda a verla, mi amor. Hay un teatro cerca de usted. Cerca a usted. Cerca a usted. Bueno, antes de seguir charlando con Herget Calzadilla. ¿Herget lo dije bien? Herget. Herget Calzadilla y Morales. Muy bien. Así se ve el concurso. A ver. En esa cifra me entran muchas dudas. Me pregunto, ¿qué hago yo aquí presentando este concurso? Cuando debería estar enviando etiquetas para participar en el concurso. Querido jefe, si no se ha dado cuenta, esta es una manera de... Por 200 puntos, ¿qué palabra es mejor para salir sonriendo en las fotos? ¿Whisky, banana o sexo? ¿Whisky, banana o sexo? ¿No hay una ayudita? No. ¿Seguro? El concurso. Primera fila. Es que no me gusta perder. ¡Teléfono de la suerte! Hoy tenemos una noche muy especial con nuevos participantes que vendrán a participar por un premio que les podrá cambiar la vida. Participantes que salieron favorecidos en nuestro sorteo. Algo que usted, querido televidente, también puede hacer. Puede venir acá a través de nuestro teléfono y concursar por 5.000 pesos. Bueno, el premio es bastante grande. 5.000 pesos es que el concurso fue hace mucho tiempo. En los 50.000 años atrás. En los 50. En los años 50. ¿Y en un teatro cerca a usted hasta cuándo? En un teatro cerca a usted que se llama Teatro Patria, Cantón Norte, calle 106 con séptima. Llega el Transmilenio, por cierto. Y estamos viernes y sábados, 8 y media de la noche, domingo 6 y media de la tarde. Con su respuesta. Hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio. Denise, es la primera vez que tenemos el chance de verla a usted, de conocerla. ¿Cómo se hace click con semejante par, lo digo con respeto, con semejante par de caballos de actores que tienen un gag humorístico todo el tiempo, que son repentistas y demás? ¿Cómo llega usted a ser parte de este elenco? Bueno, con una... Yo creo que facilidad en el sentido que estos dos son absolutamente generosos, divinos. Entonces, ha sido como muy fácil encajar, hacer click y muy divertido. Pero es que ella es muy modesta. A ver. Denise no es una actriz nueva, Denise es una actriz que viene haciendo teatro desde hace ya rato en el país. Lo que pasa es que es la primera vez que hace teatro comercial. Entonces, es una niña que está muy preparada, que tiene una disciplina y una constancia de trabajo que para nosotros, que ya llevamos tiempito en esto, es maravilloso encontrarlo en una persona joven y que se para en el escenario a nivel de nosotros. Es muy rico tenerla en escena, ha sido muy especial para nosotros poder estar con ella en escena porque es una niña preparada que se mide con quien le pongan en el escenario y hace el personaje, lo tiene maravilloso. Es un gusto y un honor trabajar con ella, es un placer y fue elegida e invitada por el director, escritor y productor de la obra, Dago García, para compartir con nosotros en este espectáculo. Es que es tímida, pero... Somos tricos. Pero deja que la vea sobre las tablas. Sí, sí, sí. Hay que verla, hay que verla. Denise, Ernesto Calzadilla y Aida Morales nos acompañan esta noche en la mejor conversación de la ciudad, Carito. Así es. ¿Qué les ha pasado de pronto con el público cuando está ahí? ¿Se ríen? ¿De pronto ellos responden? ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido la reacción así? No sé, más chistosa que les haya pasado. Es que fue muy bonito porque nosotros ensayamos todo el tiempo en un estudio, nunca tuvimos público para tener como un feedback de lo que hacíamos. Nos descubrimos el primer día de la función y fue increíble, ¿o no, Ernesto? Sí. Desde el minuto cero, lo dice Ernesto, estas palabras se las robo, desde el minuto cero el público empezó a responder a todo, absolutamente todo. Y fue como... Y hay una cosa, hay una cosa y es que el público es un gran participante en esta pieza y teníamos miedo de saber qué iba a pasar, si nos iban a copiar, si no nos iban a copiar. Y como dice Aida, desde el minuto cero. Fue absolutamente maravilloso. Se conectaron, gracias a toda esa gente que fue el viernes y sábado de la semana pasada. Usted hace un segundito y iba a decir algo de cuando estaban hablando de Dago, cuando Dago los llamó. Sí, yo llegué a este proyecto por Dago, él me vio en una obra el año pasado que se llamaba La Noche Árabe, que era con Diana Ángel, con Álvaro Bayona. ¡Guau! Y él fue a la obra y le gustó mucho y entonces me llamó a hacer esta obra, yo un poquito nerviosa, por lo que yo nunca había hecho teatro comercial y dije, bueno... ¡De cabeza! ¡De cabeza! Porque no hay otra. ¿Hay algún cambio entre el teatro que se denomina comercial y el otro teatro que no sé cómo decirle, el que no es mainstream o cómo es...? ¿O es básicamente lo mismo, Denise? Pues lo principal que Dago fue maravilloso explicándonos eso es el rompimiento de la cuarta pared. Muchas veces cuando hacemos teatro independiente o teatro un poquito menos comercial, no hay como... es como si hubiera una pared. Entonces el público observa, el público es testigo de lo que sucede, pero no participa. No, uno casi que lo ignora. En este no, en este uno todo el tiempo está reportando al público, entonces como haciéndolo cómplice. Y eso es como muy importante porque además ahí también está la comedia, ¿no? Ya me dieron ganas de ir a verla, ya me dieron ganas de ir a verla. Pronto en un teatro cerca a usted, Teatro Patria. Teatro Patria. Con 106, que se recuperó desde hace algunos años nuevamente para el teatro porque se había perdido. Yo vi mi primera película de terror en ese lugar.